¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Arriba Perú Noticias. Bueno, tenemos una agradable información que compartir con todos ustedes. Ayer nosotros hemos estado en la municipalidad de Chancay, formando parte de la presentación de este pool de maquinarias pesadas para que puedan ya trabajar en beneficio de la población chancayana en general. Allí hemos escuchado incluso la participación del regidor Daniel Bacaumán sobre el logro de haber conseguido una cantidad de oxígeno para ayudar así a muchas familias que se han visto afectadas con este virus. Y de pronto no hemos podido conversar con el regidor. Sin embargo, hoy aquí en la Plaza de Armas, donde además se viene desarrollando una actividad bastante importante por parte del Hospital de Chancay a favor de la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros, Asovicen, para que ustedes entiendan, que por supuesto están practicándoles pruebas rápidas para el descarte de COVID-19. Hoy hemos encontrado aquí al regidor Daniel Baca y con él vamos a conversar acerca de este logro. Yo creo que es un logro, porque de pronto cuando una persona trabaja para conseguir algo y lo logra, entonces hay que festejarlo también. Aquí estamos con el regidor. Regidor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Ayer escuchábamos acerca de que usted había conseguido una cantidad de balones de oxígeno para muchas familias de Chancay. Coméntenos acerca de esto, por favor. Sí, bueno, buenos días René, buenos días a toda nuestra gente, a todos nuestros vecinos, sobre todo darle gracias a Dios que seguimos adelante René, con fuerza, con salud, que Dios nos siga bendiciendo en este camino que está tan duro. Mira tú, ya se ha grabado ahora en la provincia de Guaral, Barranca, Guaura y Cañete, lo que decíamos, ¿no? Hay un 20% de la población que no cumple con responsabilidad y disciplina los protocolos de salud y se venía a venir esta ola de rebrote, pero también hay noticias alentadoras, ¿no? Nosotros no podemos bajar los brazos, René. Mientras tengamos fuerza tenemos que seguir adelante y es así que esta gestión, gracias a Cristian Arriola, un amigo de la provincia de Guaura y en coordinación con el AMPE, mañana va a venir la planta de oxígeno del AMPE a llenar los balones a la ciudad de Huacho. Y he coordinado y justo ahorita voy a llevar la relación de los balones de oxígeno vacíos para que mañana sean llenados allá en Huacho. Yo agradezco infinitamente a ellos porque tú sabes que hay un sector de la población que se cura en casa, ¿no? Que a veces hay días que el hospital colapsa, hay gente que tiene a su enfermo en casa, ¿no? Y ahí la necesidad principal es el oxígeno, que no es fácil conseguir una recarga. A veces han llegado a pagar hasta mil soles por una recarga y creo que hay que aprovechar esto. Yo agradezco infinitamente poder haber coordinado con ellos. Me han dado una opción. Además, también ellos van a llenarle los balones de oxígeno a la compañía de bomberos. Eso es algo muy importante. Ayer me comuniqué también con los encargados de los bomberos a nivel de la provincia de Huaral y Chancay. Y también van a llenar sus balones de oxígeno y vamos a estar de temprano. De hoy día ya estamos con estas coordinaciones. Tengo que llevar unas hojas, las recetas. Y mañana tendremos que cargar los balones para recargarlos allá. Y también la idea, René, voy para conversar con ellos para que otro día nos programe de repente a que la planta pueda llegar acá a Chancay o Huaral y poder de la misma forma seguir beneficiando a nuestra gente. A ver, en primer lugar, quisiéramos hasta felicitarlo por haber realizado este tipo de gestión. Nos imaginamos que usted se ha acercado a este empresario de nombre Christian. ¿Cuál es el apellido, por favor? Christian Arriola. Christian Arriola. Es un empresario de la región. Es un abogado que viene trabajando. Él también la preocupación en la provincia de Huaral y también me ha dado la opción de poder llevar algunos balones y en esos estados, ¿no? Ya desde anteayer estoy en todo este caminar para ver y solucionar este problema varios. El empresario se acerca al AMPE, ¿no? A la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú. Ahora, se ha creado la distribución de este oxígeno a través de una unidad móvil. Esto lo hemos visto también en algún medio de comunicación de carácter nacional y esto viene sucediendo en diversas partes del país. Entonces, ¿va a llegar aquí al distrito de Chancay para cuándo? Eso es lo que también voy a coordinar, ¿no? Yo voy, ojalá Dios nos ayude. ¿Sabes, René, que uno siempre se encomienda a Dios para conseguir las cosas, ¿no? Y mañana, aunque viene el alcalde Álvaro de La Paz, viene acá a Guaura, también voy a coordinar. Ya hablé con Christian Arriola. Ojalá haya una programación más adelante y podamos traerlo para acá, ¿no? Pero lo que sí ya es seguro es que ya tengo varias familias que me han hecho llegar su carta, todo, y esos documentos me los llevo hoy día para que mañana llevar los balones y poder recargar estos balones de oxígeno. Lo que hemos conseguido es gratuitamente recargar estos balones de oxígeno. A eso íbamos, ¿no? ¿Cómo iban a ser las distribuciones? Y nos acabas de mencionar de que algunas familias de Chancay te han hecho llegar alguna solicitud y estas solicitudes vas a responderles ya con la recarga de oxígeno para sus pacientes. Exacto, eso es, ¿no? Hoy día me llevo la carta, tengo que ir ahorita, allá en Guacho están trabajando, y me voy ahorita porque ya está asegurado que mañana esa planta de oxígeno viene a Guacho y hay que recargar los balones vacíos y va a ser gratuito, ¿no? Eso es lo mejor. Y tú sabes que el oxígeno no lo encuentras en una botica, en una farmacia, ¿no? Es tan difícil. Y yo quiero agradecer infinitamente a Cristian Arriola, al alcalde Álvaro de la Paz de la Barra. Creo que es importante esto, René, y que Dios quiera que más adelante también lo podamos lograr acá, ¿no? Y tenerlo acá, ya sea en Chancay, en Guaral, y poder recargar, a seguir apoyando a toda nuestra gente porque el virus todavía nos sigue acompañando y es triste, ¿no? Lo que venimos pasando a nivel del mundo, viene falleciendo mucha gente y acá en nuestra ciudad también seguimos con mucho dolor, pero no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir adelante, ¿no? Bueno, realmente es increíble cómo es que usted viene trabajando en beneficio de la población. ¿Cuántas familias exactamente? ¿Se puede hablar de algún número? ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas con la recarga de este oxígeno? Hasta el día de ayer me han dejado ocho, ocho, ya tengo ocho cartas, pero voy a ver ahorita en la municipalidad si me han dejado algunas más porque también esto tiene un trámite documentario, ¿no? en la cual hay que firmar, hay que dar el nombre de paciente y la receta médica. Entonces, son varias cosas que se tienen que hacer que te pide la organización, no es un tema mío, es un tema de la organización. Entonces, en ese sentido, es que voy a ver también cuánto hay, pero ya tengo ocho acá, ya listos, y la idea es ayudar, apoyar. René, la situación es muy difícil. Decirle a la gente también que si tienen algún síntoma, René, por favor, vayan al hospital, vayan al instante al hospital, porque si recién está iniciando, tenemos el centro de aislamiento. Mucha gente se viene curando en el centro de aislamiento, que vi un reportaje tuyo, y la gente que no tenga miedo allá, en el centro de aislamiento, René, como tú lo has visto, hay una cama, hay su baño, su agua caliente, su televisor, su comida. Aparte, hay un cuerpo médico para ver cómo va su saturación, si se les complica, al toque medicar. Entonces, y Tobías, René, viendo al centro de aislamiento, lo que hago es no contagiar a mi familia y no contagiar a mis vecinos, no tener miedo. Además, también, invito al hospital, el hospital ahorita acaba de llegar 20 balones de oxígeno del gobierno regional en apoyo, ¿no?, al hospital de Chancay. Va a llegar más balones de oxígeno, porque sabemos que es una de las prioridades, y no tener miedo de ir al hospital, hay que encomendarse a Dios y luchar hasta el último con esta enfermedad, pero sugiero poder, si se les complica, ir al hospital lo más pronto para que sean medicados, ¿no? Claro, y aparte de poder llegar hacia el hospital, también podemos y tenemos que contar con esta actividad que se desarrolla en la municipalidad, ¿no?, esta atención primaria a los pacientes COVID-19. Exacto, exacto. Hay un call center ahí esperando. Y tú sabes que este call center, René, hasta hace una semana recibíamos 5 o 7 llamadas diarias, ahora hace 7 o 10 días, son 15 o 20 llamadas, quiere decir que la enfermedad, este rebrote está fuerte, por eso desde acá aprovecho tus cámaras que hay que cuidarse. Tenemos la municipalidad del call center, tenemos el hospital, hay que cuidarse, hay que medicarse. Ahora cualquier gripe, no pienses que es una gripe cualquiera, puede ser coronavirus, ¿no? Entonces poder al toque llamar al call center, al hospital de Shanghai para poder medicarse. No te creas mucho, la prueba rápida no es 100% segura, es bueno, es parte de la estrategia que ayuda mucho, ¿no? Pero también a veces los síntomas que uno tiene al instante, la prueba rápida no lo detecta. Entonces si uno tiene unos síntomas hay que medicarse como coronavirus para evitar que se nos complique, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por todo aquello. Hoy se viene desarrollando aquí también una actividad bastante importante que no hay que dejarlo pasar, ¿eh? El hospital de Shanghai también está atendiendo a los pobladores de Asovicen. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Sí, bueno, el hospital viene trabajando, ¿no? También las estrategias de parte del gobernador regional es importante y ya vienen trabajando, tamizando para ver en las zonas más calientes que tiene Shanghai porque el hospital sabe, viendo el tamizaje correspondiente para que la gente pueda aislarse y guardar su cuarentena, ¿no? Y a la vez también la municipalidad le dio a través de la alcaldesa la señora Aurora Dulanto para que produzcan la ivermetina y ya la ivermetina la tienen y apenas haya detectados también, también le dan su ivermetina a la gente y cuando uno toma su ivermetina a tiempo, René, nos ayuda para que la enfermedad no se nos complique. Entonces, es un conjunto de estrategias y apoyo en conjunto que tenemos que lograr para salir adelante ante esta situación, ¿no? La situación estaba controlada hace 15, 20 días atrás pero se ha vuelto a complicar y por eso hay que cuidarse, hay que cuidar a papá, mamá, no a las personas más vulnerables, lamentablemente nos estamos confiando, hemos bajado los brazos algunos y está pasando esto, pero creo yo que con responsabilidad, ¿no? Y con todo el trabajo vamos a volver nuevamente a poder bajar el nivel de contagio, René, y en este camino estamos todos, yo te agradezco que día a día estás por todos lados llevando la noticia y creo que con responsabilidad todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder luchar con este virus que ya nos ha dado tanto dolor en Chancay como en todo el mundo, ¿no? Con respecto a la reactivación de la cuarentena, regidor, ¿qué podemos decir a la población? Nosotros analizamos todo aquello en nuestra casa televisiva con nuestro equipo de prensa y decíamos, bueno, la población también tiene mucha responsabilidad en todo esto, ¿no? Y hay que entender también cómo es la cuarentena focalizada que es ahora, ¿no? A partir de las 8 de la noche es el toque que queda, los días domingos no habrá nada, nadie podrá salir, los niños solo salen 30 minutos, entonces hay varias cosas que la gente tiene que tener en cuenta, René, y esto se ha logrado también, el gobernador regional vio la situación y lamentablemente, René, es cierto, hay un 80% que sí cumple con las normas, que está preocupada, está temorizada, pero hay un 20% que no asume con responsabilidad esto, entonces ese 20% lamentablemente por sus acciones contagia a la gente responsable también, ese es el tema y ante tanta irresponsabilidad se hizo este pedido para poder que haya un mejor control de parte del ejército, la policía, todas las autoridades que tengan que controlar mucho mejor porque lamentablemente a veces se tiene que ir con un látigo atrás para que hagan caso, no estamos midiendo la peligrosidad de lo que significa esta enfermedad y que hayamos perdido a tantos amigos y vecinos, ¿no? Ahora, para terminar, el traslado de los comerciantes también se ha reprogramado debido a lo que ya se ha ordenado desde el gobierno central. Sí, pero a mí también me preocupa, como yo lo he conversado con la alcaldesa porque el sitio es un sitio cerrado y en la cual por eso es que la demora, la alcaldesa está haciendo la demora correspondiente porque la alcaldesa tiene que cumplir algo que es prioridad ahorita, la vida nos ha cambiado a todos, que es priorizar la salud y tiene que tener la capacitación en los lugares adecuados para que tanto el comerciante y el usuario puedan estar en un lugar donde no sea un foco de contagio y eso es lo que se tiene que hacer en primer lugar, ya está casi listo, en este mes se van a trasladar, nos ha dicho la alcaldesa, pero como te digo tanto al comerciante me dirijo con tus cámaras a los comerciantes ver todas las medidas de seguridad y de salud como también el usuario tenga que tener también todas las medidas de seguridad porque a veces se puede volver más bien la cura resulta peor que la enfermedad entonces hay que tener todas estas medidas ahora como primer paso para este traslado y lo están haciendo, lo están haciendo así que esperemos que esto sea de lo mejor ¿no? Muy bien, muchísimas gracias regidor por haber demostrado trabajo durante todo este tiempo también, usted nos felicita porque estamos en cada lugar recopilando información y así entregándoselo también a los pobladores de Chancay, nosotros también tenemos que mostrarnos bastante recíprocos porque usted ha venido trabajando y es lo que incluso estamos en estos momentos entregando es efectivamente ese producto de este trabajo ¿no? Usted ha conseguido ahora oxígeno para muchas familias del distrito de Chancay si con el paso del tiempo van a llegar alguna solicitud a usted para que puedan recargar sus balones algunos pobladores ¿usted los va a recibir todavía? Sí René porque justo más bien aprovecho tu cámara bueno, gracias por decirme a nivel de la provincia de Guaral porque como te digo mañana voy a hacer esta coordinación con el alcalde y Cristian Arriola para ver y traer esa planta ya sea a Chancay o a Guaral y poder a nivel de la provincia nuestra gente pueda recargar sus balones ¿no? Entonces lo primero que van a decir ellos es la cantidad que tenemos ¿no? que uno tiene que hacer una evaluación de esa cantidad más o menos que tenemos para poder recargar entonces aprovecho que te escriban también los que tienen balones para recargar porque Dios quiere René que consigamos una fecha y estar preparados para esa fecha para esta recarga que se nos hace René ir a Lima estás primero mira cuando te vas con estos balones a Lima primero que puede pasar te puedes contagiar por ayudar te puedes contagiar aparte René a veces nos cobran mil soles y tienes que pagar un extra ¿no? y a veces ni consigues en un solo día y yo he visto y sé y conozco como ha sufrido nuestra gente acá en Chancay en la región por conseguir oxígeno lamentablemente el oxígeno se ha vuelto algo tan importante en esta enfermedad que nos ha traído como consecuencia esto ¿no? y que muchas personas también han fallecido a veces por falta de oxígeno ¿no? y que esperemos que no sigan falleciendo más gente por falta de oxígeno y bueno nosotros con nuestro granito de arena humildemente ayudamos como sea a poder ver todos estos temas René que realmente nos preocupa a todos pero creo yo que aprovecho para que estemos en contacto siempre ¿no? y poder trabajar y si logramos esto va a ser algo muy bueno para todos ¿no? sería bueno que este tanque de oxígeno pueda quedarse en Chancay también ¿no? claro ¿no? pero esperemos lograr esto sabemos que también ya empezó y vi un reportaje tuyo en el hospital de Guaral que ya empezaron a construir para la futura planta de oxígeno ¿no? y así como en Guaral la planta de oxígeno están construyendo también los COA acá han llegado equipos también ya equipos van a culminar ya en pocos días el IVAR de casi 4 millones todo eso va a quedar para Chancay nadie se lo va a llevar ¿no? y es una buena inversión en salud que hace tiempo se debió hacer porque los hospitales a la justa tenían un ventilador imagínate a veces a gente se le complica quieren llegar a UCI y no había ni ventilador ahora tenemos 4 acá funcionando ahorita en perfectas condiciones y gracias a Dios estos ventiladores pueden salvar así sea una vida René está pagado todo el esfuerzo que se hace ¿no? y yo agradezco al ingeniero Ricardo Chavarría a la alcaldesa a todas las autoridades hay que apoyar ahorita ponernos la mano al pecho pero también todos los vecinos tenemos que poner nuestro granito de arena para salir de este estado de emergencia y creo yo poder convivir mucho mejor ¿no? no es momento de trabajar no es momento de pelear exacto exacto no es un momento de unidad ¿no? de poder avanzar y las cosas vienen avanzando pero si todos sobre todo nos cuidamos esto va a mejorar vamos a estar mucho más tranquilos pero la situación ahorita no es fácil hay que decir la verdad la gente la situación está difícil ¿no? y cada día se nos ha complicado pero también hay un call center del municipio para que pueda ayudar mira la prueba rápida que hace el hospital el personal de trabajo de acá el doctor Pau y poder apoyarnos unos a otros para salir de este gran problema realmente que no solamente es esto sino también nos trae la consecuencia de generar más pobreza por la falta de trabajo ¿no? Muy bien muchísimas gracias regidor por aceptar esta entrevista yo creo que es importante que la población chancayana entienda que se está trabajando ya Daniel Baca regidor de la municipalidad ha conseguido oxígeno para recargar los balones de muchas familias familias que han sido afectadas con este virus COVID-19 o coronavirus nosotros regresamos en cualquier momento con más información tomando en cuenta de que aquí en la plaza de armas el hospital de Chancay viene practicando pruebas rápidas a los pobladores de Asovicen con ello regresamos en algunos instantes gracias 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 Gracias.